¿Qué pasa con el presidente Duque de Colombia? 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 Evidentemente habrá otros que fueron desalojados y que perdió su trabajo y que ante esa situación deciden volver a Venezuela. Pero responsabilizar a esos venezolanos que han vuelto desde Colombia por el estado Táchira o desde Brasil por el estado Bolívar del aumento de los casos de coronavirus en nuestro país. Cuando estas personas han sido maltratadas cuando llegan a Venezuela, sufren tratos crueles y degradantes, los ponen a dormir en el piso, los dejan hacinados en albergues, les ofrecen tres comidas diarias y no se las cumplen, no se las dan. La Guardia Nacional los extorsiona y les cobra en pesos colombianos y en dólares para trasladarlos a Valencia, a Barquisimeto, a Caracas, a Puerto la Cruz. Y van a responsabilizar a los venezolanos que retornan de los nuevos casos de coronavirus en Venezuela. O sea, el propio Maduro siendo xenófobo en sus palabras con respecto a los venezolanos. Bueno, no es sorprenderse porque Maduro estaba bien cuestionado cuál es su nacionalidad. Llámese porque nació en Cúcuta o llámese porque es un títere de los cubanos, pero más respeto a los venezolanos. Y sobre todo aquel que hoy retorna después de caminar kilómetros. Ese que aquel retorna con la ilusión de estar cerca de la familia por el coronavirus. Ese que aquel retorna con una mano adelante, una mano atrás. Y no es cierto, Maduro, que es que la mayoría de los venezolanos son maltratados, están siendo obligados a irse de los países suramericanos, etc. Eso no es cierto. ¿Qué hay problema? Puede haber, evidentemente. ¿Cómo no los va a ver si somos 5.1 millones desplazados? Somos un país entero. Los venezolanos hoy desplazados somos más que toda la población de Panamá o de Costa Rica o de Uruguay. Por supuesto, hay brotes de xenofobia, hay venezolanos que han sido desalojados, hay venezolanos que siguen deambulando por el continente, hay venezolanos que se han quedado sin trabajo. Millones de personas en el mundo. Eso no tiene nada que ver, ni siquiera si usted es migrante o refugiado venezolano. Millones de personas en el mundo hoy se han quedado sin trabajo por el coronavirus. ¿A quién no le ha afectado el coronavirus en el mundo? Pero usted es tan cobarde, usted es tan criminal, que va a responsabilizar a quienes hoy retornan caminando, en bus, gracias a un corredor humanitario que Colombia y Brasil han instalado, el aumento del coronavirus. Cuando ellos llegan a Táchira y a Bolívar es una verdadera pesadilla, una desgracia. Los baños hasta sucios están, no tienen ni agua potable. Un país que no tiene ni combustible. Venezuela tiene el 20% de las reservas de petróleo del mundo. De cada cinco barriles que se producen en el mundo, uno debería producirse en Venezuela. Y hoy ni siquiera tenemos combustible. Y usted, cobardemente, echa la culpa a la propia venezolana. No, Venezuela no entró en una crisis, ni entró en una emergencia humanitaria compleja por el coronavirus. Venezuela al menos tiene seis años padeciendo la peor emergencia humanitaria compleja que cualquier país del hemisferio, yo digo por responsabilidad, que cualquier país del hemisferio está enfrentando. 5.1 millones de refugiados venezolanos, según hemos dicho Naciones Unidas, según hemos dicho Naciones Estados Americanos y también Naciones Unidas. Más de 9 millones de venezolanos en riesgo de hambruna, solamente equiparable con Afganistán, con Sudán, con el Congo. Países que, por cierto, todos tienen algo en común, que han pasado por algún conflicto armado. Pero en Venezuela no había un conflicto, una guerra convencional como tal y una catástrofe natural. Pero aún así, más de 9 millones de personas en riesgo de hambruna y más de 5 millones de personas que se han ido del país. Por eso es que yo, en ese sentido, siempre he sido muy claro con este tema. La crisis de inmigrantes y refugiados venezolanos debe tener una aproximación humanitaria, sin duda alguna. Una aproximación humanitaria donde a cada desplazado venezolano se le ofrezca la oportunidad de estudiar, en el caso de los jóvenes, de trabajar, en el caso de los adultos, de acceder a su documentación, de que puedan acceder a los servicios básicos que no tienen en Venezuela, como agua y luz, que puedan acceder a la salud, sobre todo en estos tiempos, el derecho a la salud es un derecho humano y nadie se le puede negar en ninguna parte del continente, por ser inmigrante, el derecho a la salud. Y eso es lo que nosotros hemos venido impulsando desde el OEA desde hace más de un año. Pero la aproximación de esta crisis, quiero ser muy claro, no solo es humanitaria, también es política. Porque aquí hay que estar muy claro que la única solución para que los venezolanos dejen de abandonar su tierra es cayendo, saliendo de la tiranía. Solamente con una nación libre, segura y con justicia, los venezolanos no solo se dejarán de ir, sino habrán el incentivo para que retorne. Y hoy es legítima cualquier opción para proteger la vida de millones que corre peligro por hambruna, por enfermedad, por falta de servicios y por violencia. Así que usted es un cobarde, Maduro. Este es un cobarde responsabilizando a los propios venezolanos y los más vulnerables del aumento del coronavirus, cuando bien sabemos que el sistema de salud en Venezuela está colapsado desde hace no menos de cinco o seis años. ¿O es que una mujer como la que tuvimos la semana pasada en Hablemos Sin Fronteras, que tenga que agarrar un peñero para llegar a Curazado, que después de tomar ese peñero tenga que nadar para finalmente llegar a esa isla embarazada y de ahí pues dar a luz en Curazado? ¿Por qué hace eso? ¿Qué necesidad tiene una mujer embarazada de nadar literalmente para llegar a Curazado de las costas de Falcón? ¿Cuán mal tiene que estar un país para que una mujer embarazada tenga que nadar de las costas de Falcón a Curazado? ¿Cuán mal tiene que estar un país para que veamos a tantos jóvenes caminando todo un continente para poder llegar a un sitio donde haya seguridad, donde haya alimentos, donde haya agua potable? Esa es la mayor demostración, no hay mayor evidencia del horror de lo que significa vivir en la tiranía de Maduro cuando cada uno de los que está desplazado comenta por qué se fue y cómo se fue. No solamente por qué se fue, que es suficientemente traumático, impactante, sino cómo se fue. A pie, en bus, los que son perseguidos tienen que hasta cambiar su aspecto físico, etc. Actualmente en el mundo hay cerca de 5 millones ya de casos de coronavirus. 326.366 personas han fallecido por la pandemia. Brasil ya pasó a ser el tercer país con más casos de coronavirus en el mundo. Solamente en las últimas 24 horas casi 1.200 personas fallecieron en Brasil por el COVID-19. En total van 17.971 personas fallecidas y 271.628 contagios en Brasil. En Perú es el segundo país más afectado de Latinoamérica y el Caribe. Son más de 100.000 casos y más de 3.000 fallecidos. México tiene más de 54.000 casos y más de 5.600 fallecidos. Chile, más de 56.000 casos y 544 fallecidos. Y Ecuador está cerca de los 35.000 casos y han fallecido 2.888 personas. Colombia tiene casi 17.000 casos y han fallecido más de 600 personas. Y República Dominicana, más de 13.477 casos y han fallecido 446 personas. Esos son los últimos datos que tenemos del coronavirus en América Latina y el Caribe, casos y fallecidos. Hoy vamos a tener a la doctora Julia Manglano Toro. Ella es abogada de inmigración de Estados Unidos.